es que entramos en un tema muy muy agudo de saber que es verdad que es mentira como se dice la verdad y como se dice la mentira porque yo cortaría muchísimas webs y muchísimas páginas pero es que estamos en un país democrático y desgraciadamente tenemos que regirnos bajo unas leyes y ellos y ellos son ellos o ellas quien haga toda la movida está se aprovecha de eso se aprovecha de la legalidad pero bueno ya estamos con barry qué tal cómo estás muy buenas qué tal bueno pues nada estaba hablando un poco de colombia la verdad que he hecho más extensión en el contexto que me parece muy importante porque estaba poniendo una entrevista que le hicieron a petro y repiten cada uno de los ítems que han usado en la campaña sucia y eso a base de repetir y bueno pues a ver la idea es hablar un poco también de la de la campaña andaluza que bueno tú hiciste en su momento un análisis del análisis de sistemas de uno que hiciste con cuál sería tu radiografía bueno hice el análisis hice un análisis el 14 con la mitad de mes a mitad de mes y correspondía a los primeros 15 días y los 15 días primeros y no sé cuántos eran unos cuartos cuántos millones eran destruir no creo que no lo tengo por aquí y lo que salía era el típico grafo habitual que tenemos desde hace ya muchísimos años decir la típica polarización izquierda-derecha en donde bueno pues sí que bueno la parte de la derecha pues se veía lógicamente a macarena olona muy distanciada no de del resto es decir yo daba una lectura a los grafos vale y lógicamente no es una lectura de las elecciones porque el pp es ridícula la actividad que tiene y menos ciudadanos claro ciudadanos puede decir pero que ciudadano siempre ha sido así no marcaría no lo tenía una una capacidad muy fuerte de manera perdona que te haga un paréntesis ciudadano es así los últimos tres años digamos cuando se fue juan francos escudero porque cuando juan francos escudero estaba sigue teniendo cierta relevancia no era trampa cien por cien no se puede tomar eso como algo algo real si lo recuerdas que ciudadano te acuerdas que en un principio podemos tenía como todo el peso y cuando llegó ciudadano no llega a la altura de podemos pero sí que tenía y luego había una web no sé si te acuerdas un blog que se llama bots y política o algo así que hizo un análisis hizo varios análisis de ciudadanos varios porque como le pillaron varias veces es una pena que no sigues total porque de hecho era muy buena era seguramente el blog que más se parece a lo que hacemos tú y yo a lo mejor ahora sí 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 era muy bueno sí y demostraba como que había cuentas venezolanas grupos venezolanos de hecho el responsable de redes de ciudadanos era venezolano y luego también el tema de juan franc escudero y las cuentas que usaba incluso de personas que habían muerto lo usaba como imágenes de perfiles de una argentina en este caso y cómo la usaba tanto en la red de su trabajo no sé si de su trabajo tenía una cosa que era la noche mágica o algo así ahora mágica ahora mágica y luego también es lo que el servicio que le ofrece a los famosos que le inflaba una pues eso fue listo y enganchó a los famosos para para el tema de la hora mágica que pues podía haberle funcionado pero es que si ya empiezas con trampas y empiezas mal y encima encima acabas engañando también a los famosos pues el resultado es lo que ocurrió que fue un equipo totalmente de persona y de funcionamiento pero si encima lo asocias a un partido político y dicen que el partido político el community manager era el pues hombre pues es que todo todo como una bola de nieve no va cayendo y al final dicen que es una castaña de no no pero bueno volviendo al grafo ese lo estoy viendo de ahora y bueno es un ridículo casi ni se ve y después por el otro lado está la parte izquierda que sí que verdad que hay una especie de compactación ahí que yo lo traduje como una unas dudas o algunas dudas en el voto en el voto entre la parte de podemos la parte de andalucía de esta vez se va el partido andalucista este exactamente es que estoy negro con esta situación pero bueno mira te ponía simplemente por por adelantar un poco terreno y el lanzaba el hilo fíjate en el gráfico tú también hiciste creo que en su momento y lo que tú lo que tú hablas esta es la conversación lo que yo he hecho es analizar la última semana desde las elecciones desde el día de las elecciones una semana atrás los nombres de los seis candidatos salen unos 600 mil tweets pongo los nombres no pongo la roba y la cuenta sino los nombres por los que son más nombrados y salen 600 mil tweets y es como toda la conversación sobre la campaña electoral más o menos una parte importante entonces fijaros lo que lo que se ve primero es que en twitter el partido popular no casi no aparece toda esta bola desde en realidad no es box porque ya sabes que vos está y hay algunos medios muy vinculados a box luego tiene un montón de cuentas troll estar de estas influencers que luego le retuitean bots todo eso lo tienen como bastante bien engrasado luego aquí tiene una parte aquí muy pequeñita teresa rodríguez que luego si en los debates tiene más presencia pero en la conversación general como son muy poquita gente aparece un poquito ahí en el centro aparece ciudadano muy también muy insignificante al partido popular si no me equivoco puede ser alguna de estas cuentas pero pero casi nada y como tú dices hay una cosa que que llama la atención los primeros ciudadanos ya hace tiempo que está como muy despegado de del bloque derecha pero siempre estuvo muy pegada en la época de juan frank escudero y todo eso eran uno si ciudadano y box y pp era uno y ahora están como bastante separados el pp como desaparecido esto sería el peso y esto más o menos unidad podemos que tampoco unidad podemos sino cuenta más o menos que se retuitean y comparten retuits no pero lo que llama la atención son bueno aquí lo que en en gefi no en contis order después de descargar todos los tweets te ponen la tabla entonces en esta lo que descubrí es que más de hay cuentas que hicieron más de 500 tweets y casi todas son de de box de la comunidad de de box vale pero si si digamos porque es una conversación más constante son muchas cuentas las que las que tienen algunas reales de activistas militantes que se organizan así que 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 eso pasa también en unidad podemos como muchos militantes reales que se organizan que participan mucho y todo eso pero que también hemos visto que hay un montón de cuentas falsas automatizadas etcétera también también hay sí claro un buen porcentaje diría yo y en este caso hemos visto en los debates este sigue el gráfico donde se repite un poco lo de antes pero en este caso como son tweets apoyando a los candidatos como por ejemplo peso está como mucho más distanciado del bloque unidas podemos aquí sería adelante andalucía ahí estaría ciudadano ahí estaría box y aquí está el bar fría el bueno el que era secretario de organización de ciudadanos que se pasó al partido popular es lo único que hay del partido popular de hecho lo ponen la misma comunidad que box pero no hay casi conversación del partido popular aparece eso el primer debate en radio televisión española y si analizamos el segundo debate que fue en canal sur aquí sí que hicieron campaña en el partido popular vale pero lo que me llama mucho la atención y debe ser por la polarización que hubo entre vos no sé si te acuerdas bueno había bastante ataques entre unos y otros no iban juntos como como suele ser habitual y en este caso fíjate no sé si tú lo has visto otra vez pero normalmente cuando hacemos análisis de este tipo el partido popular y box están muy muy pegados muy cerca muy muy cerca y ciudadano está ahí vale en el medio aquí sería adelante andalucía aquí más o menos unidad podemos que bueno hay muchas cuentas que están también entre el psoe y como andalucía sin voz malacar bueno algunas algunas cuentas así que se quedan donde se queda esa esa de el al medio el al medio es muy pequeñita muy pequeñita y fíjate que el partido popular no ha aparecido aquí sí pero pero es más pequeñito que psoe por ejemplo no más o menos sería como adelante andalucía una cosa así pero en todo caso fíjate lo que me llama muchísimo la atención es que se repite tanto en el primer debate como en el segundo si vemos cuáles son las cuentas que más tú y vemos que hasta 500 tweets casi todas son de la bueno lo voy a mover para que se vea en la última columna que vienen las comunidades casi todas son de la comunidad 6 más del 80% que pertenece a en este caso hay una cuenta que pone casi 500 tweets vale pero bueno en todo caso lo que lo habitual es decir lo que llama la atención es que a pesar de que no son las que más impacto tienen las cuentas que más tú y ponen pertenecen al peso y eso ya sabemos que más o menos no es que todas siempre hablamos que hablamos de indicios no de de certeza pero luego si empezamos a analizar las cuentas del del peso yo por ejemplo analizo esa primera y aparece por ejemplo que hace 44 retuits en el mismo segundo ya eso ya vemos que imposible y luego las cuentas más retuiteada pues son peso de pesa andalucía peso de huelva peso de tal le decimos una cuenta voz para esta campaña y seguramente bueno el resto la verdad es que iba muy ajustado de tiempo y por eso no le no he ido analizando más cuenta en su momento creo que las analicé y casi todas tenían un patrón muy parecido y digamos que esto se suma a lo que te comenté el otro día que tú hiciste tu hilo yo voy a poner y luego te dejo que explique lo que tú encontraste pero creo que fue rafael del azote de un canal de youtube me escribió diciendo mira mira este vídeo tú crees que es falso que es real y digo cuál es la fuente y no me supo respondido yo diría que es fake pero pero vaya era un vídeo de juanma moreno manipulado que parece que luego neutral y si lo era falso dijo que fue de una entrevista de libertad digital que hicieron corte entonces lo que lo llamativo y pongo al principio el vídeo de la cuenta que es esta de nils garcía que es el que me dijo esta es la fuente el primer tweet tenía bueno 546 ahora tiene como casi 700 tweets entonces lo que vi es una cuenta recién creada que ya no quiere decir que sea falsa pero es un poco raro entonces lo que ya es un escándalo cuando tú empiezas a abrir todas las cuentas que le siguen los seguidores que tiene todas están creadas en abril y mayo de 2022 y no solamente eso sino que todas el 100% de los seguidores publican exactamente los mismos contenidos que son cuentas a favor del pp vídeos o imágenes hay unas 50 por ahí más o menos sí bueno sí 47 pues sí casi todas más están entre 30 y 47 las que pero es decir además yo lo que he hecho es coger esta cuenta y abrir todos los seguidores y todas son creadas en abril hoy y mayo como como se puede ver y sobre todo el contenido que publica esas cuentas es exactamente el mismo estos estos vídeos manipulados pero también otras publicaciones esto lo hice esto lo grabé hace cuatro o cinco días cuando me lo dijeron de hecho todas casi todas estas cuentas si las ves ahora tienen cero tweets han borrado todos los tweets y la mitad de ellas tienen puesta el candado para que no se no se analice bueno mala noticia pues ya está de eso y eso me da cuenta ya de eso me da cuenta ya bueno una de las cosas que me da cuenta era eso que claro que muchas están con candados y ya no se les puede ver claro que bueno en este caso con el vídeo este que fue grabado hace cuatro o cinco días y estas otras también que pilla por ahí sí sí es más que es más que claro bueno de hecho ahora 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 lo comento pero todas las cuentas más allá de retuitear también al peso de andalucía bueno todo esto también ponen el contenido digamos contra juanma moreno principalmente y van contra el pp principalmente y contra y a favor del partido social del partido social además con contenido que como tú dices al principio me costó entender si hicieran el propio psoe o no porque la mayoría de contenidos contra el pp sí 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 el principio era contra el pp y yo en los primeros las primeras cuentas que pille por ahí no veía el voto a psoe no a favor del psoe era todo en contra del pp pero dime algo a favor de alguno para tener una referencia y ya claro va estirando un poco del hilo y vas viendo que el resto de cuentas sí que ya y si vota peso en una cosilla pero sí pero la mayoría ojo no se puede descartar pero porque la descarto yo porque lo lógico y esto ya lo han hecho más veces crear este tipo de cuenta y luego desde box denunciar mira cuentas falsas haciendo un bulo tal esa es la lógica que ya hemos visto más veces pero en este caso no y y bueno lo que lo que hay es que bueno se puede ver lo que sí publican es el mismo tipo de publicaciones los mismos vídeos casi todas no aquí pongo algunos comparten muchos 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 contenidos y no son y no son hechos individualmente sino que hay alguien un editor de vídeo un alguien que hace decir una no sé si es una empresa o pero hay gente profesional trabajo bien hecho exacto hay un trabajo en él no es un no es un aficionado entre comillas no es una persona como yo voy a hacer un vídeo que podría hacerlo no pero pero me va a llevar mucho tiempo y mira y si y si vemos la si vemos estas cuentas hoy mira todas estas son candados y estas son los seguidores de la cuenta que sale en el vídeo vale y luego la otra cosa que hago es analizar como suelo hacer siempre él tiene 700 retuits quien lo comparte y es verdad que no es como cuando analizamos un los mismos niveles que he encontrado muchas cuentas con similar número de seguidores y seguidos lo que se han entrado son bastantes cuentas sin ningún cargo del psoe ni de ni de por andalucía ni nada ni gente conocida ni cuentas oficiales pero sí algunas cuentas que a mí me suenan de compartir contenido de izquierda el que entra bueno de hecho a boot boot y una segunda chica que no sé si es por mensaje directo le dije no sé tengo una conversación le dijo ya has compartido esto o alguien me pasó ese tweet y digo oye que este vídeo de falso y lo borró enseguida pero es como gente que lo difunde porque porque me viene bien a lo que yo pienso lo que hemos hablado son esto funciona por los sesgos ideológicos y la mayoría de la gente no se pone a hacer de periodista voy a investigar la fuente a ver si esto es verdad dice bueno pues le da como credibilidad es la voz de que quieres creerte lo que quieres creerte lo y lo difunde no en este caso bueno ahora nada comparado con digamos esto comparado con lo que suele hacer la derecha pues no tiene nada que ver porque normalmente son miles y miles de cuentas y aquí bueno pues es como como un pequeño una pequeña muestra digamos pero es un poquito más avanzado de lo que hacía antes el pp y hacía algunas cosillas por ahí sí pero bueno en todo en todo caso un pelín más trabajado en todo caso lo que tú lo que tú has encontrado en tu a te lo pasé el otro día y has hecho este este y lo pones por ejemplo esta cuenta no como ejemplo así como que focalizan más bueno te dejo que comente y bueno coge esta cuenta porque vi varias habían muchas cuentas y todas eran de 10 20 seguidores muy poquitos no entonces cogí esta porque era de hace más más seguidores tenía entonces por tener más machichas donde donde rascarnos y bueno también me llamó la atención que estas cuentas habían creado a las 5 menos 20 de la noche bueno si no las 4 40 américa latina también puede ser si puede ser lo mejor que tenía ese día tendría insomnio y es ahí como voy a crear una cuenta y voy a montar aquí una pirula no sí pero bueno por eso dos motivos primero por eso y también por el número de followers al tener más followers pues tenía donde yo más rascar no todo desde todo esto entonces lo que hice con esta cuenta pues fue lo que es el habitual gráfico de relaciones entre sus followers y cómo se relacionan sus sus followers si hay alguna relación no hay ninguna relación si pasas en el siguiente en el siguiente tweet si veremos el gráfico el gráfico si vamos a ver correcto decir aquí están se puede decir que la parte la parte media ya te la delante la parte de arriba son donde están todas las cuentas estas son las 30 40 50 cuentas del grupito este que se siguen casi todas entre ellas no por igual pero hay muchas que tienen 20 27 seguidores siempre son las mismas claro pero abajo si abajo sigues teniendo tienes un buen grupo de cuentas del peso de que son las de color así moradito y aparte tienes otro grupito abajo también que son cuentas se puede decir que son cuentas reales son cuentas que han visto el contenido claro les ha gustado y les han seguido y en fin por eso y claro entre ellas se tienen unas relaciones y se puede decir que es la parte de abajo es entre comillas porque no lo ha llegado analizada a fondo pero son creo que son cuentas normales y reales y la parte de arriba es un poco donde está todo el meollo este de cuentas pero si tiene un poquito más para abajo isabel 33 sí exactamente entonces ya aquí ya como lo que tú decías habían sido creadas en el recientemente en el 2022 entre los años y casualmente me salieron nada más que la parte de arriba no mira más más claro agua no sí que verdad que abajo de isabel hay dos o tres cuentas pero eso se puede decir que no pertenecen a este este grupito de personas no sí sí bueno a esta cuenta le siguieron hizo algún tuit no viral pero con más de 100 retuits entonces o lo pasarían por algún grupo y lo difundiría y entonces en área seguidores pero entonces ahí ya pues cuando ya veo ya que por ejemplo la cuenta está el lanza un tuit con un sexto y las otras y tres cuentas y aquí vemos que son las mismas cuentas que hemos visto antes como que la hacen el mismo claro tenido pero fíjate fíjate cómo lo hacen que lo que llevo que ya me llama la atención en esta en este en este grupito de personas de cuentas y es que utilizan la parte de iphone en todo si me he quedado porque normalmente es android no es decir cuando quieres modificar quieres sabes que lo de la parte de android y hay tíos y todo esto todo eso se puede modificar mediante programación me ha extrañado que no pusiese en android porque es la que pasa desapercibida pero a mí me ha chocado que todas las cuentas que veía o casi todas las cuentas del 95 por ciento por no decir 99 por ciento todas tienen el ves ahí la relación si las cuentas aquí se ve tiene como una aplicación aquí se va a ver mejor si abajo del todo es tuite tuite rific for a yo es con una aplicación de para iphone no si es una aplicación por lo que he visto yo como no tengo iphone no lo conozco bien pero seguramente alguien la conocerá por lo visto te busca imágenes y las retuitea o algunas formas y algo así eso pero es que han cogido el mismo texto yo no sé si la aplicación lo hace no lo hace coger el mismo texto pero justamente en caso han usado una aplicación o una parte de estas cuentas para automatizar la actividad que sería interesante también para próximos análisis no me suena la primera vez que veo esa aplicación pero seguramente alguien lo conocerá por ahí no se imagina si alguien de los que nos están escuchando pero era curioso el tema ese sí sí y luego después también hay otros vídeos también que casualmente también hay que serán casi todas las cuentas también sí sí lo que pasa que yo ya como han empezado borrar tuit yo esto lo he hecho hoy y ya está todo yo lo que hice es el vídeo tampoco lo que queda ya fui mirando el timeline y vi que todos publican el mismo contenido y ves en este caso también igual iphone trabajan con iphone los dos sin casualidad y después empezado a coger cuentas hacía boleo de todas y todas con iphone hostia yo esto en las primeras que lo veo sí 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 yo me ha chocado muchísimo no estaba acostumbrado siempre pues es androida más siempre cuando hacemos análisis de cuentas y joder pues eso habría que seguir el rastro porque claro claro no sé si tú tienes manera de saber cuando es decir el tema uno de los datos que te da la api cuando haces una query cuando tú haces una búsqueda te sale como un excel gigante o un montón de columna con datos y una es la aplicación que usan y de hecho pues tú eres de los que más detalles le prestas atención a ese a ese elemento bueno así digo no sé si tú hay manera de seguir rastro a todos los tuits que haya con esta aplicación o solamente podrías buscar en una gran base de datos como las que tú no 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 creo yo vamos me estoy convencido no no casi seguro que puedes buscar por por app no no hacer una búsqueda una query una seguro seguro pues eso es interesante para ver que seguro tengo que verlo pero seguro porque esta herramienta me ha chocado si me ha chocado bastante mira voy a poner que no lo hemos puesto al final el vídeo de la cuenta esta que sigue sigue de momento nils garcía que es la vale es el tuit original nils garcía que luego lo vemos 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 el vídeo pero no lo hemos escuchado las encuestas fallan no hay nada ganado y voy a hacer lo que tenga que hacer contra de espada y el soy yo siempre digo que cuando llegas al río cruzas el puente no pues esto es igual ahora mismo nosotros lo que tenemos que intentar de la manera que podamos de las más audaces posible por todos los medios el tema del audio de espada yo lo veo algo fácil trabajo es trabajador totalmente confundir a los ciudadanos campañas específicas y no se vea basura de hacer baño cuando está hablando de hacer campaña o llamó basura hacer lo que sea contra el peso es bueno porque hay varios que le dicen hay por aquí varios que dicen que esto es mentira de hecho le ponen aquí lo de neutral esto es real no lo creo si son vídeos editados tiene mucho contenido contra este este de aquí esto pasará en un gobierno de modelo una andalucía una buena agencia o alguien que se lo ha currado muy bien pero bueno en todo caso está de las pocas que quedan más o menos viva porque lo que he descubierto y todas tenían actividad que a partir de aquí tienen cero tweets voy a bajar un poco cero tweets sí y tenían todas tenían casi todas publicaban contenido cero tweets eso para lo guardan para otra campaña cambiar al nombre lo que tienen cantado pues lo utilizarán después para otra cosa sí 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 algún día algún día sacaremos una campaña de alguien que saldrá por ahí y veremos que son los mismos claro claro cero tweets han borrado pero todas tenían actividad porque yo en su momento lo vi de hecho de hecho cuando los abro aparecen el último tweet y pero bueno en todo caso es como muy a pequeña escala es decir yo creo que esto no hace ni cosquilla más bien yo creo que yo creo que no sé qué opinas tú yo estoy totalmente en contra de usar esto como arma política no tiene no me extrañaría que no me enseñaría que fuese una prueba para puede ser y luego si esto se hubiera denunciado así como como ha hecho vos a veces como masivamente porque es el único que está como usando este tipo de estrategia podría ser como una falsa bandera pero en este caso yo creo que tampoco entonces bueno pues no se me pasa un poco cutre bueno un poco cutre es cutre por el volumen escutre por el volumen escutre por el volumen bueno obtuvo 600 retweets uno ya recorrido de la campaña si se supone que hay una agencia detrás ha pagado una pasta y ha hecho algo para 600 retweets como que quieres como que yo no pago no sé si tú has estado viendo el tema de la publicidad que es otro de la en facebook sabes que se puede analizar y hay una cosa súper curiosa que es la publicidad si tú te metes en no en el portal de transparencia vez los últimos siete días quién se ha gastado más dinero en españa entonces pues aparecen las elecciones andaluzas entonces aparece el juan mamoreno luego el pp andalucía luego ciudadano luego juan marín luego sale seis de children otras cosas y entonces me metí en la publicidad que hacía el pp por curiosidad me llamó mucho la atención había más no había siete ocho diferentes pero me quedo con estas cuatro es decir como una campaña súper conservadora en publicidad y luego en el discurso genérico en el no se dice que todo el mundo repite que es moderado tal y cual no sé qué como viendo hacia el votante del peso y de y de ciudadanos que están como en vaca en vaca flaca sobre todo ciudadanos para que con éxito no que se ha llevado casi todo el voto pero fíjate la publicidad que no sé la segmentación no me he fijado bien pero una es bueno siempre dicen llevamos mucho tiempo esperando un presidente como éste y uno es con el rey felipe sexto otra es reducimos a la mitad la tasa de licencia caza sale no sé si es él parece que es él cazando luego él sale en una procesión de semana santa diciendo que van a hacer más ayudas a la iglesia luego otra que sale en los toros diciendo que van a dar no sé cuántos millones cuatro millones de euros al sector del toro del toro bravo si ayudas a las corridas de toros y como él en la los mantes bueno no sé si es como los elementos clásicos del conservadurismo no bueno y que en andalucía tienen arraigo como que ha hecho la campaña lo mejor para que box no le quite voto en esa parte no de de las tradiciones o de bueno que también se suele se suele asociar a a la derecha no aunque son totalmente transversales no quizás menos lo del rey pero pero en este caso de me llama la yo digo una cosa el se decía que el anticóncil es como el cintán de la otan que es el principal partner para las injerencias y la y la face new durante procesos electorales no sé si sigue vigente ese partner que yo sepa no se ha dicho lo contrario pero que se ha visto que no es neutral porque no puede ser que durante meses te estén metiendo vídeos manipulados y que no solamente que no lo elimine sino que no impuren sabe como que no piden los datos es decir ponen una web que será anónima y dice esto está pagado por esta web y ya está sabes entonces bueno no sé cuál es tu análisis de esto de la publicidad de facebook que siempre hay como ciertas trampas no también tú has dicho que en facebook la verdad que si tú tienes que meter pasta la tienes que meter en facebook eso lo tengo yo muy claro sí porque realmente no va a llegar no tiene el alcance que pueda tener facebook entonces si hay que gastarse para atrás hay otra cosa otra cosa que esté bien la derecha y es lo que estás comentando es decir hay una serie de arraigos a nivel de comunidad o de comunidades que la izquierda no sabe no sabe sacarle partido a eso es que parece ser que el tema de los arraigos y el arraigo es algo muy general en todos en toda la gente y fiestas fiestas generales lo del rey bueno el rey eso sería la mujer de otro cantar tema de los toros me gustan los toros pero hay un arraigo con el tema de los toros que ha habido digamos dos grandes bulos de la campaña que digamos que la ha significado una es lo del libro no sé si lo recuerda en el debate digamos que tiene olona le enseña el libro a juanma moreno precisamente el pp dice más y lo que se enseña en los colegios niños de 10 años de masturban lealó y era un libro del ayuntamiento de sevilla que año yo yo felipe yo cuando cuando lo escuché dije hostia y yo yo me imaginaba que sería un bulo pero yo dije hostia eso eso es así el niño de siete años de 10 años ojo yo creo que depende cómo se contextualiza hombre yo creo que correcta exactamente yo creo que esté a favor de la educación sexual pero verdad que lo que estamos hablando siempre exageran o dice esto lo que están viendo todos los niños no pues no no lo están viendo pero habría gente que yo entendería que lo vieran bien que en la adolescencia pues se explicase pues eso con los cambios hormonales que tenemos pues el tema de que se puede ser padre madre como es la reproducción los peligros que hay los sistemas educativos el prevención también de abusos sexuales de mayores el tema también de bueno que es la masturbación yo no lo veo mal pero el tema es que siempre para exagerar para contar el relato perfecto que movilice y que cabré pues tratan de exagerar de mentir de cogen algo real pero medio real pero lo exageran o mienten como 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 era esto y luego el otro no se lo ha visto seguro que también ha visto el tema de el vídeo de campaña donde salía uno supuestamente por ahí andando y de repente se le acerca sabe que me sabe que le digo a olona no que yo soy del pp 30 años y sabe que le digo que usted me ha convencido y ya y rompe el carnet del pp y luego parece que ya desde el 2019 ya se había ido el pp estaba era simpatizante colaboraba con con box y ellos son como especialistas en manipular para el relato perfecto el rato perfecto el que moviliza las emociones y para eso queda y es que eso queda porque aunque después se sepa que es un bulo eso ya está ahí pero fíjate digo acompañado eso hay un montón de bulos decir está durante la campaña precisamente hay tres para simplemente para mencionarlo y que todos han usado bots bueno lo que hemos visto muchas veces uno es un robo de un robo que tiene que ver con es decir que supuestamente o en realidad fue en brasil pero que cuentas de box de dentro de box difunden como si fuera en españa otro un titular el puntual 24 horas no sé si lo recuerda que se ha visto bastantes veces el puntual 24 horas eso es un casi fake todo claro claro entonces pone un titular el día del debate del primer debate de olona donde dice un una madre asesina a su niño de siete años en almería y le entrega el cadáver a su al padre es decir esa noticia bueno es falsa la mitad es real es verdad que una madre asesinó a un niño de siete años en almería hace creo que era 2019 hace tres años pero se inventa la parte de y le entrega el cadáver al padre pero lo ponen como última hora como si fuera de ese día y lo ponen el mismo día que olona hace el discurso de no existe la violencia de género existe no sé qué no con el discurso muy muy en la línea y lo viralizan pues un montón de cuentas y un montón de bots incluso cuentas internacionales que también operan en la campaña de colombia y en otras y en otras campañas y luego por ejemplo de ese sky bar y luego esta que la que analicé que publica el abc un titular donde dice el gobierno destina esto fue también tres días el día 15 el gobierno destina 60 mil 500 euros para concluir que el terremoto del orca de 2011 fue machista claro así luego rectifican varias horas después y dicen que fue el gobierno de rajoy vale pero claro este tiene cinco mil retuits y el otro tiene 60 la mentira tienen cinco mil retuits la mentira tiene 60 retuits y no solamente eso sino que donde se publica incluso el día de de reflexión muchas cuentas de box oficiales luego tony cantó daniel lacalle girauta casi siempre son las mismas difunden el titular con tuite propio retuiteando lo la cope también lo retuitea es la noticia más leída del abc si analizamos las cuentas pues son las típicas de siempre y luego la gaceta pone su propia noticia el diario de voz luego estado de alarma pone con la imagen de pedro sánchez 60 mil 500 euros para decir que el terremoto del orca es machista luego periodista digital ya pone psoe y podemos gastan 60 mil 500 euros de dinero público para etiquetar como machista el terremoto del orca y luego el debate también el debate que es el nuevo diario de la asociación de propagandistas de la iglesia o cristianos o algo así también lo publican y luego a su vez eso se retuitea por un montón de cuentas aquí lo pongo por cuentas oficiales de box voz murcia voz no sé qué de segura bueno hay bastante cuenta luego carlos cuesta amigos de albise pérez tanto la de periodista digital como la de como la de albise bueno son súper compartidos la calle tony cantó luego yo estuve leyendo estuve leyendo el documento ese del el estudio este sí y bueno tiene su interesante es decir claro eso será de un informe de monosecuantas cintas de páginas claro una de las conclusiones y son personas son personas que son profesores son gente son gente profesional no son no son cuatro periodistas de esto de un diario desconocido tal es un trabajo profesional y al final dije bueno pues esto no está mal sí sí está bien es que no sé yo a lo mejor no en esa exageración y en lo que estamos hablando cogen algo que es real una parte claro una parte perdón que no tengo silencio el móvil digo que pillan una parte que una parte que no es es decir una parte que es real vale y lo que y lo que hacen es inventarse inventarse el resto y en este caso fíjate que tú dices son investigadores serios bueno lo que hace al vice en su canal de telegram que tiene ciento y pico mil seguidores que muchos son falsos sí sí pero ponen la foto de una de las investigadores ponen su nombre y como más o menos como que como que se la cose de hecho hay varios tweets con esa captura que retuitean bots los habituales este hombre este hombre claro claro pone la foto el nombre que yo lo borro donde dice que ha cobrado 60.000 del gobierno es decir lo alimenta y hay varios tweets que tienen más de tienen miles de retuite por estas cuentas de las que hablamos que tienen el mismo número de seguidores y seguidos bueno todo este de hecho claro yo había compartido la otra noticia que yo te decía y coinciden que está la urgente una madre mata a su hijo de siete años el mismo día de y lo entrega al padre bueno esa misma noticia es retuiteado esta gente no ponen no ponen link sólo ponen el nada es que no es urgente nada ponen una imagen y el titular como si fuera y no ponen enlace bueno no hay nada la cuestión es que si analizas qué cuentas retuitean son las mismas que retuitean a lo que publica el vice a todos los bulos y a este tipo de ataques y luego incluso hay cuentas como esta que me sale un montón de veces con 880 mil retuits seguida por juznavi con 40 mil seguidores y 40 mil seguidos aparece ahí en el cual aparece en todo pero aparece en la en la campaña contra glas en ecuador aparece esta y mucha lo que pasa que esta es como la de las que más seguidores como la más visible y aparece también en la campaña los vídeos virales de olona aparecen en los en la fake news que se difunde campaña aparecen como esta un montón de cuentas parecidas que en su mayoría son venezolana igual como estas que hablamos de no sé si tendrán el mismo origen la de juan franc escudero pero la realidad es que muchas son seguidas por juan frank escudero y juznavi y son miles y miles y que comparado la maquinaria que tiene la ultraderecha normalmente para difundir bulos con lo que hemos visto el peso de buena que da en en ridículo cuántos followers tiene esta tenía a tenía 40 mil 40 mil seguidores desde cuándo la tiene desde cuándo la cuenta 2010 está lleva y luego tiene 880 mil no hay otra hay muchas hay muchas parecidas había otra chilena tiene 60 mil hay algunas venezolanas que tienen un millón de seguidores y un millón de seguidos pero sí sí una increíble cosa lo de venezuela ya te digo que es increíble en la campaña primeras que hicieron contra apoyando el golpe y bueno contra el gobierno de venezuela hay ojo el gobierno de venezuela también usa como en contra réplica hay venezuela es como todo lo como en realidad toda américa latina que ya lo hemos hablado no pero pero en el caso de venezuela es como exagerado y de hecho creo que son los que lideran en el caso de ecuador bueno hay una empresa que quien lo dirigía al equipo red es un venezolano que tiene experiencia con leopoldo lópez y todo eso que yo creo que son los primeros que empezaron a usar bots de manera de manera bastante bastante en serio digamos y nada y el tema es que es impune así que no sé lo de siempre no que esto queda como totalmente impune y vemos que son años y años viendo las mismas cuentas viendo las mismas estrategias y que no se hace nada no es decir que la lucha está incluso que el gobierno dice que va a hacer un centro especial de la lucha de la desinformación yo es que no he visto nada serio en la lucha pero es que el otro día estaba hablando con una chica que bueno de barcelona que está haciendo un doctorado y me quería entrevistar y todo eso y una de las cosas que me preguntaba me preguntaba si esto tenía solución y yo le dije que no que no tenía solución porque esto aunque quiere aunque aunque el gobierno porque tú imagínate que el gobierno que sea hace una plataforma que tú dices contra la desinformación si el problema está en que tú lanzas algo y hasta que eso me dices tú que es falso ya ya ha corrido como la pólvora bueno pero por lo cual era el origen y multar porque yo lo que digo lo del fact-checking al final es replicar la mentira porque al final es un artefacto de ingeniería comunicativa si tú lo desmonta pero al final está marcando la agenda de lo que quieran hablar no sí pero entonces ya entraremos en lo que la a ver la mentira que puede ser verdad que según como se diga hay cosas que son opiniones y cosas que si yo lo sé pero yo sé que imagínate que hay una norma que una ley que digan pues mirar al que al que hago una cuenta una información falsa no sé que yo que sea mil euros o diez mil euros o 100 mil euros que es lo que sea pues ya se preocupará de poner la noticia de tal forma que pues pueda ser denunciable sea denunciable que si te multan pueda recurrir y a lo mejor hasta pueda salir es que no me lo creo yo es que tengo que verlo no me lo creo no me creo que el gobierno este o quien sea o ningún gobierno porque creo que ningún en ningún país existe esto entonces no me veo españa pionero de un fact-checking como tú dices para controlar porque parece ser esto como el ministerio de la verdad no sé quién controla eso porque tú dices quién es que es la verdad y que es mentira porque a lo mejor el el pongámonos en la noticia de la de la de la mujer está que mata a su a su a su hija y se lo entrega a su padre yo no sé conozco la noticia pero la verdad la madre ha matado a la hija vale eso es verdad se lo entregó al padre eso puede ser una expresión en la cual decirle es una expresión en la cual dice bueno pues mira me saco ya de la hija para ti toda será entregado muerta pero sólo entregado es que entramos en un tema muy muy peliagudo de saber que es verdad que es mentira como se dice la verdad y como se dice la mentira porque yo cortaría muchísimas webs y muchísimas páginas pero es que estamos en un país democrático y desgraciadamente tenemos que regirnos bajo unas leyes y quiénes y ellos y ellos son ellos o ellas quien haga toda la movida esta se aprovecha de eso se aprovecha de la legalidad y es muy complicado es muy complicado pero mira había una frase de no sé si era de gandhi no sé pero el otro día me lo pasaban que decía esto explica un poco el sentido dice que mucho más mucho más fácil odiar que amar no esa es una y luego un poco la misma línea por ejemplo ricardo martín pizarro dice el gasto de energía que se necesita para demostrar que una información es falsa es inmensamente mayor que la energía que necesita para instalar una mentira una información falsa eso correcto un saldo es que pero así es que es así es tremendo no decir que es que información falsa tenemos cada minuto quien puede controlar cada minuto una noticia falsa yo sigo pensando lo que lo hemos dicho en algunas veces en algunos debates el tema de la privacidad en las redes sociales mucha gente está con el tema de la del derecho a la privacidad que sí suena muy bien pero yo creo que si no hubiese privacidad que yo tengo mi cuenta con mi nombre adquirido si tú tú cuentas con un medio apellido si tú dices una barbaridad alguien te puede denunciar el problema es que si yo me encuentro a que maría 0 5 0 4 0 3 0 2 me insulta yo todos los trolleos que recibo normalmente o insultos y tal son cuentas anónimas claro claro entonces pero hay un término donde está la libertad y dónde está el el control pero yo creo que el el derecho a la anonimato también es importante pero pero hay un término medio creo que tú lo hablamos esto que tú también defendía yo estoy bastante de acuerdo como que sí que hubiera ahora en twitter no porque en facebook es un poquito más así sólo puedes usar pero pero por qué pasa eso en facebook porque en facebook tiene más controlado el tema de los del de la de la de la identificación de las personas sí sí pero digo que en twitter yo habría un término medio que sería como que para hacerte cuenta tienes que demostrar no sé si el dna o lo que sea que eres tú y luego es decir no vale que sea un número de teléfono pues eso compra no sé cuánto y chi y falso y no sé qué sino bueno por lo que sea pero que sea una persona real y que luego tú puedas ser anónimo pero en caso de el problema que puedan venir a buscarte y bueno incluso a temas legales no ya eliminar tu cuenta sino no no si más legales o no permitirte que vuelvas a tener una cuenta bueno correcto pero hay una impunidad 100% total el problema es eso que en twitter es que es barra libre que yo que es barra libre bueno y no hay campaña electoral en que no se hagan trampa normalmente aquí tiene la hegemonía en este tipo de cosas bueno viene desde la derecha de la ultraderecha pero ya por el último día el último día no hicieron publicidad de hecho fue denunciado por facua publicaron dos vídeos en el canal de youtube pero esto ya hemos visto también que y qué pasa con todo eso que mira es que volvemos a lo de siempre y que tendrían que tener las normas claras para todo el mundo porque tú sabes que normalmente pues se trata de respetar el día el día de el día antes no y no se publica nada y tal pero claro yo yo puedo estar no estar de acuerdo que eso se haga ahora lo que no puede ser que uno lo hagan y otros no pero por ejemplo ahora imagínate que les multan pero que le dan las multas porque lo estuvimos viendo ayer con cristóbal y decía que una pequeña sanción administrativa y poco más es económico ahí está el tema así lo he dicho un abrazo barrio y gracias por igualmente de nuevo así que saluda todos vemos prontito venga hablamos venga chao